¡Ah! ¡I hate you so much right now! ¡I hate you so much right now! ¡I don't see you falling! ¡I don't see you falling! ¡I don't see you falling and cold! ¡So long to see you! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha ha ha! ¡La madre! La, 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 la... Fue el último verano que pasamos juntos. Tenía ocho e iba para los nueve. Recuerdo muy bien ese día, el del paseo al bosque. En ese tiempo nuestras vidas estaban llenas de pequeños detalles. Nos pasábamos horas conversando de las cosas más básicas que a la vez eran las profundas. ¿Viste el nuevo de Britney? Sí. ¿Qué te pareció? Me gustó, está buena, ¿no? Viste que el traje rojo es de látex natural con 47% de poliéster. Michael Bush es que diseñó la ropa. Se lo hicieron a la medida y tardaron como 23 minutos en ponérselo. Entonces creíamos que lo sabíamos todo. Y lo sabíamos todo. Porque ese verano vimos Making the Video Weekend. Próximo sábado a las 13 horas. Auspiciado por Nescafé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Míralo, míralo, mira cómo se puede, mira, mira, mira eso, hasta ahí mismo, hasta el otro hombre.